... Cuatro adolescentes resultaron heridos anoche tras la explosión de una granada en el barrio Belén Rincón, al suroccidente de Medellín. Según la policía, el ataque fue del combo La Bolsa contra un integrante del combo de La Capilla, quien tiene casa por cárcel. Este hombre salió ileso. En total, 16 casas resultaron afectadas por la explosión. Los habitantes del sector aseguran que no aguantan más vivir entre la violencia y el temor por los constantes enfrentamientos entre combos. En 16 casas de este callejón del barrio Belén Rincón de Medellín, quedó plasmada la fuerza de la explosión de la granada, que fue detonada anoche en este sector. Los habitantes madrugaron a recoger los vidrios que quedaron y a ver con tristeza las fachadas y balcones de sus hogares llenos de huecos a causa de la detonación. Mucho miedo, mucho dolor, qué tristeza. Ver mi casa así y saber que eso nos pudo ver más que mata. Los niños, este callejón vive lleno de niños. La explosión de la granada dejó heridos a cuatro menores de edad entre los 16 y 17 años. Según las autoridades, el ataque fue del combo La Bolsa contra el de La Capilla, organizaciones de pocos integrantes y la mayoría de muy corta edad. El combo que se denomina La Bolsa y querían atentar contra un sujeto, alias el chocho, el cual se encuentra en casa por cárcel, con la medida de casa por cárcel. Este sujeto resultó ileso, pero lamentablemente cuatro personas, cuatro adolescentes heridos sin causas mayores se recuperan en un centro asistencial. La comunidad asegura que día a día vive la misma su sobretención, por lo que piden mayor intervención social, más que de policía.